Gracias a todos ustedes, coincido, todos juntos, gracias. Juntos hemos recorrido mil historias, juntos seguiremos, juntos, hasta el fin. Y así unidos no podrán separarnos nunca ya, pues tendremos para dar la fuerza del corazón. Juntos hemos ya vivido tantas cosas, siempre estaré yo siempre junto a ti. Y así unidos no podrán separarnos nunca ya, pues tendremos para dar la fuerza de este corazón. Más fácil será, si juntos estamos, wow, y nadie podrá jamás separarnos, wow, si juntos estamos como hermanos, wow, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Y así unidos no podrán separarnos nunca ya, pues tendremos para dar la fuerza de este corazón. Más fácil será, si juntos estamos, wow, y nadie podrá jamás separarnos, wow, si juntos estamos como hermanos, wow, 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 no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, y nadie podrá jamás separarnos, wow, si juntos estamos como hermanos, wow, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar. Más fácil será, si juntos estamos como hermanos, wow, no habrá fuerza que nos pueda ganar.